Pregunta seria, ¿cómo es que aparecen esas porterías cuando juegas una pachanga? Hola a todos, tras ver que el primer vídeo de este tema les gustó y recibió mucho apoyo, la verdad me sorprendí del apoyo en él y lo agradezco de corazón, les traigo una segunda parte de personajes que fueron desaprovechados en la trama de Nasome 11. Igual que el vídeo anterior, serán 10 jugadores que pudieron destacar de mejor forma o haber recibido un mejor trato según sus habilidades o hype que se les dio. Vuelvo a recordarte que si consideras que hay más de estos jugadores, los comentes y apoyas este vídeo para una tercera parte a futuro. De paso, si te ha gustado el vídeo no olvides darle manita arriba, suscribirte y activar la campanita para recibir las notificaciones de cuando hay un nuevo vídeo, eso me ayudaría mucho a seguir mejorando, creciendo y entreteniendo a todos ustedes con el mejor contenido posible. Siéntete en libertad de echarle un ojo al canal y ver los vídeos anteriores. Sin más que agregar, empecemos. El Kasemaru Shiny, tanto en el primer videojuego así como en su primera aparición en la serie, parecía ser un personaje que se volvería importante para el Raimon, pero quedó en un personaje con protagonismo solo para doujins yaoi. Y es que si nos vamos al primer Inazuma Eleven, Ryo Miyazaki o Miles Ryan, es considerado un atleta muy rápido, solo por detrás de Kasemaru, y le pide a Endo que le permita jugar en el Raimon para demostrar sus habilidades y volver a competir junto a Nathan. En el anime pasa algo contrario, pues le pide a Kasemaru que vuelva al club de atletismo para ser compañeros de nuevo y considerar que sus habilidades se desperdician en el fútbol, aunque cambia de opinión al ver que el trapito les da una lección al equipo Naruto. Fácilmente pudo haber visto que estaba equivocado a intentar probar en el fútbol, hubiera sido muy bueno de verlo allí en adelante, y hacer entrar en razón a Kasemaru con lo de la piedra Alius, y en el Inazuma Japón hubiera sido más meritorio llevarlo que, por ejemplo, a Hijikata o a Kogure. Lika, Lika, Lika. Siendo sincero, la personalidad de Lika o Su no me agrada en lo absoluto. Es el típico caso de personaje femenino acosadora obsesionada. Aunque ahora que lo pienso, una acosadora y un manipulador supongo que serían la pareja perfecta. Y no es que haya sido desaprovechada por ser chica, pues personajes como Bellatrix y la propia Toko o Tori eran fundamentales para sus respectivos equipos. Para empezar, se supone que sería la reemplazante de Somioca en el equipo, y hasta la entrenadora estuvo de acuerdo con que se sumara al equipo. Pero solo anotó una vez y fue en una técnica combinada en un partido no tan importante. Y tal vez tuvo pocos partidos para demostrar, pero eso no significa que hubiera sido fundamental en algunos otros de ellos. Tanto que es la sacrificada para el ingreso de Fubuki en la final contra el Genesis. A lo mucho solo jugó 10 minutos de ese partido tal vez. Ni siquiera pudo aportar para realizar la tierra. Hasta en el segundo opening de la serie parece que no le toman mucha importancia a Lika, pues ni siquiera la muestran como uno de los nuevos personajes del Raimon. En los juegos es rescatable, sí, como delantera para un equipo femenino. Por lo que al menos un par de goles más o mayor participación en los partidos hubiera sido justo para ella. ¿El rey de los piratas? No, no ese. Tom Skipper es un personaje hasta el momento exclusivo de los videojuegos de Inazuma Eleven. Hace su aparición en el Inazuma Eleven 2 estando súper roto, y en el Inazuma Eleven 3 sufre un pequeño nerfeo pero aún así es de los mejores jugadores del juego. Skipper tal vez no sea un personaje de la historia principal, pero él, así como muchos debieron aparecer en la serie o en algún especial de la misma. Y Skipper pudo haber tenido alguna participación en la saga Alios, digo, se lo dieron a Hiikata que también era un jugador secreto y poco relevante. ¿Por qué no hacerlo con Tom Skipper? Que haya sido el que haya entrenado a Goenji en su estancia en Okinawa, o también se le pudo haber dado una trama como un rival del Meritimes y de Otomura o de Tsunami. Y si bien no un llamado al Inazuma Japón, sí tal vez al Neo Japón. Yo lo veo como un personaje que se pudo haber aprovechado de gran manera en la serie, en la franquicia tal cual, con una buena trama. Una de las waifos de Ares y Orión, además de un personaje que genera opiniones divididas, yo no entraré en esa plática, pero lo que sí les diré es que Nae fue desaprovechada para que no apareciera en Orión. Y sé que me dirán, pero es que ni siquiera sabía jugar, solo era rápida y nada más, porque se convocaría un personaje que no tiene experiencia jugando o destaca por solo una cualidad. Y a diferencia de Norika, a la que se le dio la convocatoria al Inazuma Japón ya al final, lo cual siento que no hizo al personaje tan desaprovechado del todo, aunque sí un poco, pero no como Nae que ni siquiera es obtuvo. Y hubiera sido muy bueno ver a ambas en la selección, y si se fijan, los demás equipos tenían mínimo dos chicas en sus plantillas. En lo personal, siento que se desaprovechó a una jugadora que le quitó protagonismo a Somioca como jugadora del alpino. Ryugo Somioca, o el Kevin Libelulas como es conocido en Europa, creo que se le fue injusto en cierta forma. Puesto que solo era un jugador que destacaba en dos partidos por temporada y siendo sinceros, es un buen delantero tanto en serie como en juegos. Para empezar, es el saco de boxeo de la franquicia. Partido importante donde no lo lesionen, no es partido. Contra la Royal no lo hicieron destacar. Contra el Zeus, lesionado. Contra el servicio secreto, lesionado. Contra la Royal Redux, lesionado. Y contra los Little Giants, adivinen, lesionado. Al iniciar el juego. Ah, y contra el lesionado. Fue opacado por Goenji, luego por Fubuki, y en la selección por Toramaru. Solo fue protagonista contra el Occult, contra el Tormenta Géminis para acompañar a Fubuki, y un poco contra los Knights of Queens. Cierto, lo llevaron a la selección, pero solo fue protagonista en el primer juego de frontera internacional, y volvió a aparecer para ser lesionado en la final. No es se le fue injusto porque hasta en Ares, fue opacado por Nae. Osamu Sagi Numa, o Dave Quagmire, no solo entra en la categoría de personajes humillados, también es un personaje desaprovechado. ¿Por qué? Bien, para empezar, en la Academia Alios, lo hacía bien como portero. De hecho, tanto en el anime como en los videojuegos, me parece el mejor portero de la Alios. Su personalidad loca y sublevada le daba un toque especial cuando se enfrentaba a Fubuki. Digamos que como portero en la saga original cumplió, pero analizando detenidamente al jugador, de todos los jugadores del Neo Japón, sí me parece el que más debió merecer el llamado. Y más si, aparte de portero y delantero, aprendió a jugar como mediocampista. Digo, ¿en serio prefirieron llamar al hermano de Willy o a uno de los Murdoch por sobre él? Cuando Midorikawa ya no puede ir con la selección, el reemplazo adecuado era Osamu. Cierto que se metió a Sanford por la cuestión de los pingüinos 3 y todo eso, pero Quagmire tenía más méritos y también se le pudo haber sacado mayor provecho en la trama del fútbol frontera internacional. Y sin contar que en Ares lo humillan como portero y en Orión recibe un llamado al fin, pero ni siquiera juega como portero. Para ser de los personajes más queridos en Japón, Akihiro sí lo jode bastante. Me consta que Midorikawa es un personaje muy querido. A mí me agrada, pero más por su papel como antagonista. Tal y como él dice, fue el que mejor interpretó el papel de alienígena malvado. Su llamado al Inazuma Japón me pareció bien, pero si no lo hubieran hecho, tampoco lo hubiera visto mal. Eso sí, en Japón fueron muy injustos con él. Comenzó bien, recordar que anotó en el partido de prueba y que comenzó como uno de los mediocampistas titulares, pero eso solo fue relleno para guardar a Fudo hasta la final. En ninguno de los partidos que jugó destacó, es más, contra Qatar hasta hizo el ridículo. Hasta el momento se oye que es al contrario, que hasta se sacó la lotería con su convocatoria, pero es por lo que viene después. Nos venden un trasfondo emotivo con Hiroto en el que se prometen llegar a la cima del mundo. En el partido contra el Neo Japón, debió de ser uno de los que más destacara y así callar bocas, pero solo le dieron una técnica de regate, que sí, muy buena, pero pudo haber hecho más, hasta realizar una técnica combinada con Hiroto y marcar. En el anime dicen que tiene una lesión y debe de salir. En los juegos sale porque no estaba dando el ancho en el partido. Creo que a futuro pudo haber vuelto al equipo ya con un mejor entrenamiento. Fácilmente hubiera participado en técnicas como la Aurora y el Big Bang junto con Hiroto. Más que desaprovechado, me parece injusto la forma en cómo se le trató. Ichiban Kita o Jimmy Kirk tal vez piensen por qué es un personaje desaprovechado. Bien, siendo honesto, en su momento pensé que este chico iba a formar parte del Raimon en la lucha contra el sector quinto. El Vía Láctea o Tongewara era un equipo que tal vez no destacara, pero su partido contra el Raimon es de los mejores en la saga Go. Y este tipo la rompió con su personalidad correcta y justiciera. Parecía más un jugador del Raimon que muchos propios de los que estaban en el Raimon. Además de ser un buen jugador, y eso quedó claro con su convocatoria en resistencia a Japón. Cierto que por la cuestión del R-11 muchos jugadores del Camino Imperial fueron olvidados, pero dejando de lado a Galaxy, en la primera serie de Go hubiera sido interesante ver cómo el Raimon se unían jugadores con ese sentimiento de justicia. Y yo creo que Kita era el jugador perfecto para el Raimon en la lucha contra el sector quinto. Hablar de porteros, tengo una lista completa de desaprovechados. Tachimukai sería uno y Sango que me parece recibió un trato injusto, pero de ellos hablaré en otra ocasión. Takeshi Sugimori o Thomas Felt me parece un personaje que pudo aprovecharse mejor luego de los acontecimientos de la primera saga. Cuando el Raimon se dispone a combatir contra la Alyus, imagino a Felt uniéndose al equipo en plan de acompañarlos, y si bien no hubiera jugado mucho, solo tener a alguien con su liderazgo hubiera sido grandioso para el equipo y para la entrenadora. Y tal vez hubiera jugado un partido intrascendente como contra la CCC. Y así cuando conocen a Darren, estuviera entrenado con él aprovechando que son elementos bosque, y que en el enfrentamiento contra Torch, Felt hubiera resultado lastimado al tratar de detener su tiro y así lo hubieran regresado a Tokio. Así se hubiera justificado más su aparición en los emperadores oscuros, y hubiera quedado genial para la trama, así como haber sido un consejero en el Inazuma Japón. Tenía pensado hablar sobre este personaje en otro tema, pero al leer los comentarios vi que muchos lo pedían, así que vamos allá. Shadow, de los pocos personajes que se apodan igual en Japón, Latinoamérica y Europa, es muy buen personaje en los juegos y a pesar que no es relevante en ellos para la historia, su popularidad lo llevó a aparecer en la serie. Lo único con Shadow es que no me queda claro si es delantero, mediocampista o defensa. En cada partido que aparece en la serie juega en un puesto distinto. Pero en fin, el personaje fetiche de Rangu pudo haber tenido una historia parecida a la de Felt. Al aparecer desde el primer juego, fácilmente pudo haberse incluido al Raimon en la fase final del fútbol frontera o en la batalla contra la Alius, y también haberse lesionado para justificar su participación con los emperadores. En la selección, sí se pudo haber incluido, ¿por qué no? El asunto es por verlo relevante en el Inazuma Japón, porque yo lo hubiera puesto en la lateral izquierda, considerando que él es zurdo, o jugar de vez en cuando de mediocampista, porque delantero no tenía espacio. Creo que hay partidos como contra Argentina, Italia o Brasil en los que Shadow hubiera sido fundamental, así como contra los Ángeles Oscuros por su aura oscura y siniestra. Pero bien, lo peor que se le pudo hacer a este personaje es que en Ares y Orión quedó totalmente borrado y olvidado, lo cual pues lo hizo peor. Y bueno amigos, esto ha sido todo. No olvides suscribirte y compartir el vídeo con tus amigos. Deja en la cajita de comentarios tus ideas sobre próximos vídeos. Espero que la pases bien en estas fiestas. Nos vemos en la próxima para más contenido.